Advertido, estamos aquí frente a las instalaciones donde se funciona la Embajada de la República de Colombia. La protesta nuestra es por lo que está pasando a través de los medios alternativos, porque los medios tradicionales muy poco hablan de lo que ocurre en Colombia, que es una masacre como respuesta a un pueblo que se niega a nuevas imposiciones de corte fiscal que lleva como consecuencia el empobrecimiento, la miseria y la desesperación de toda una nación. En ese sentido, nosotros hemos dicho presente una vez más con nuestro espíritu solidario como pueblo que también se debate frente a gobiernos neoliberales que priorizan la ganancia por encima de la salud y la vida de la población. Nos miramos en el espejo de Colombia, compañeros y compañeras. Las reformas fiscales son una realidad que también amenaza a Panamá y que de alguna manera la han ido aplicando disfrazadas de otras medidas de ajuste a la legislación laboral y las pretendidas reformas paramétricas a la seguridad social. En el caso de Colombia, la masacre es evidente y lo más doloroso es que los medios de comunicación nacionales no se atreven a publicar porque se trata de un gobierno... y lo más doloroso es que no se atreven a la decisión y lo más doloroso es que no se...